Cada año la Navidad empieza más temprano. Las fiestas coinciden con la temporada alta del comercio que promueve incentivos para aumentar sus ventas y desde hace varios años una tradición comercial estadounidense ha sido adoptada como propia. Se trata del Black Friday o el Viernes Negro, que no coincide con un día feriado, pero está en la mira de todos los vendedores y consumidores. Iván Olivares nos cuenta la historia. El fin de año es la mejor temporada de ventas y el sector comercial ya está haciendo sus cálculos. En lo que respecta al comercio en sí, por supuesto que la primera temporada mayor del comercio es esta época, puede ser lo que es noviembre y diciembre. Esa es la época máxima que abarca aproximadamente un 40% de las ventas de todo el año, más o menos. La adopción de la campaña del Black Friday es para anticipar el inicio de la temporada alta y lo trae con impulso a las ventas en los días previos al pago de la Guinaldo. El Viernes Negro prácticamente es la apertura de la temporada navideña, verdad, también, pero sin duda alguna es un momento preciso, un momento oportuno para adquirir de estos electrodomésticos, de estos productos que necesitan para formar un hogar. El Viernes Negro es una buena oportunidad. La gente aprovecha esta época, igual también siempre como todo, dejamos a veces a diciembre para hacer las últimas compras, pero todo lo que es noviembre y diciembre es un dinamismo para la economía. Black Friday es el inicio para nuestra temporada más alta, siendo las compras de Navidad posteriores al Black Friday las más importantes del año. O sea que nosotros estamos preparando desde ya para poder brindar a nuestros clientes todo lo que ellos vayan a requerir para poder satisfacer sus necesidades, darles productos innovadores y no solamente innovadores, sino también competitivos, con precios que no se van a encontrar en otro lado. Los centros comerciales hacen planes para incrementar el tráfico de visitantes hacia las tiendas. Como centro comercial nos estamos preparando para esta temporada, ambientando el centro comercial, instando a los inquilinos del centro comercial para que tengan promociones atractivas para las personas que vienen a realizar compras este día. La coincidencia del aguinaldo con las ofertas crea la oportunidad perfecta para ejecutar las compras más onerosas pero indispensables. ¿Puede adquirirse todo lo que un nuevo hogar necesita con un presupuesto de 2 mil dólares? Es súper fácil, empezando por una pantalla de 32 pulgadas, diferentes estilos, también tenemos una cocina de 20 pulgadas, también pueden ver la variedad de estilos que nosotros tenemos, una lavadora de 15 kilogramos, también tenemos la opción de poder brindar un juego de sala compacto, también tenemos la opción de una refrigeradora de 12 pies cúbicos, obviamente también una batería, un juego de batería de cocina de 7 piezas indispensables para los matrimonios jóvenes y un juego de vajillas de 16 piezas. Este joven matrimonio que está empezando su familia, verdad, estás hablando de que podría adquirir lo que es su cama, ya sea matrimonial o queen, lo que es también el televisor y ropero, esto de ambientar lo que es la habitación. Posteriormente, si estamos hablando de una cocina, este mismo presupuesto cubre lo que es los electrodomésticos principales de la cocina, la cocina, la estufa, la refrigeradora, asimismo un microondas, ya podemos hablar también de las muebles de cocina como fuera un comedor, muy importante, verdad, y ya en la parte de la sala, este presupuesto de 2 mil dólares también abarcaría lo que es un juego de sala y un centro de entretenimiento. Puede ser que el Black Friday dure solo un día, pero el comercio invierte más de cuatro meses en prepararse. Las compras o los pedidos de artículos se hacen aproximadamente al final del primer trimestre, acá en Nicaragua. O sea, ya una vez que terminan de pagar sus impuestos del año anterior, ahí empiezan allá a hacer las órdenes para esta nueva época. Todos esos productos, por decir así, la internación de esos productos, etc., comienzan a llegar desde ya finales de agosto, la última semana de agosto, todo lo que es septiembre y la primera semana más o menos de octubre. Ya en esa época ya están prácticamente internadas ya la mercadería aquí en Nicaragua. Ya si no tenés esos productos a esa hora que son, ya prácticamente estás muy tarde para ya sacarlos pues a lo que es al display, pues a enseñarlos en los diferentes almacenes y tiendas. Nosotros nos preparamos primero con la mercadería, ¿verdad? Tener disposición para nuestros clientes. Tenemos más personal atendiendo, casi un 17% más personal. Tenemos personal de seguridad por el parqueo también para que haya fluidez, digamos, en los vehículos y que se les pueda asesorar dónde parquearse. Como bien no sabemos, realmente es una temporada alta, hay mucha demanda. Para ello estamos contratando más personal para las tiendas entre cajeros y vendedores. Estamos hablando de un 20% de incremento de personal. Te puedo decir que casi de un año antes nosotros nos tenemos que preparar. Ya todo lo tenemos acá, ya las bodegas en esta tienda y en todas las tiendas tenemos bodegas que están preparadas para atender a nuestros clientes. Asimismo estamos preparándonos para reabastecer a las tiendas con suficiente mercadería, ya que la demanda es muy alta, ¿verdad? Entonces tenemos que tener suficiente mercadería para responder a esto. Estás hablando de que igual van a salir camiones con más mercadería frecuentemente. Es decir, de que todas estas tiendas las vamos a tener con todos los productos más buscados en esta temporada del Viernes Negro. El día en que se proclaman los precios más bajos es también el más ajetreado del año para el comercio. En un fin de semana promedio nosotros normalmente recibimos como 45 mil personas contando desde viernes hacia domingo. Estamos esperando para el Black Friday por lo menos unas 70 mil personas. La verdad que año con año ha venido creciendo el tráfico que tiene el centro comercial en este fin de semana, pero específicamente el día viernes, que es donde la mayoría de las empresas y la mayoría de la tienda ponen descuentos especiales. Además de las ofertas de compra para grandes electrodomésticos y muebles, puede encontrar buenos precios en artículos más pequeños, pero igualmente indispensables. En Cerámica actualmente nosotros tenemos en este catálogo de promociones una variedad de más de 80 productos que están desde 5.69 hasta hacia arriba para que uno valore qué tipo de opción es la que tiene para remodelar lo que les comentaba, de baño, comedor, cocina, sala, terraza. Si uno tiene la necesidad también, porque en esta temporada los electrodomésticos también tienen una amplia rotación. Todo lo que nosotros tenemos aquí de refrigeradoras, cocinas, lavadoras, los televisores tienen una amplia rotación, lo que son los celulares también. Lo que a nosotros nos caracteriza es que siempre gustamos sorprender a nuestros clientes, ¿verdad? Entonces sí, tenemos preparado precios mega competitivos, súper competitivos en el mercado y también productos innovadores, que eso es lo importante. Habrá productos de los que ya podemos tener acá en nuestras sucursales, pero también tenemos preparado una gran gama de productos que son nuevos, que no los vas a encontrar y solamente los vas a obtener durante el Black Friday. Ya algunas tiendas nos han indicado que van a tener hasta 70% de descuento en algunos artículos. Muchas tiendas desde ya tienen 50% de descuento, entonces eso también anima un poco a la gente para poder venir al Centro Comercial a realizar sus tomas. La ampliación del crédito de consumo es otro de los promotores del Black Friday. Las condiciones de crédito, siempre nosotros mantenemos precios especiales a través de nuestra tarjeta Credit Siman, así que los que no tienen pueden aprovechar para venir y visitar nuestra sucursal. El trámite es súper rápido y sin ningún tipo de documentación adicional, más que vengan con su cédula e información para que nuestros asesores puedan brindarles la tarjeta. Y lo más importante de ello es que van a haber cuotas especiales. En Navidad también nosotros estamos bastante competitivos y con este ahorro del 30% y el 40% de créditos, pues los clientes pueden aprovechar y llevarse todo lo que necesitan en un solo lugar. La Gacho, el retorno. A menos de una semana del Black Friday, los inventarios están esperando a los compradores y, de hecho, ya comenzó la cuenta regresiva. Por excelencia, los electrodomésticos, los muebles, son los que mueven más en este día. Sin embargo, como les decía anteriormente, ya la gente también aprovecha para venir a hacer sus compras de regalos de Navidad porque también las tiendas que no venden este tipo de productos ponen descuentos muy atractivos que la gente está aprovechando y ya se va preparando para la temporada. La verdad es que depende del tipo de cosas que la persona quiera regalar, pero sí, sobre todo, digamos, la ropa, los zapatos. En el caso de las mujeres, el maquillaje. Son productos de que se mueven mucho durante esta temporada. Y si por algún motivo usted no está en condiciones para ir a hacer filas a las tiendas, también puede aprovechar el Black Friday desde la comodidad de su hogar. Lo importante y nosotros consideramos nuestra tienda en línea, lo que es e-commerce, como una tienda más. Y es como una opción más para nuestros clientes. Si bien es cierto, verdad, en nuestras tiendas físicas nosotros vamos a tener gran variedad de productos. También para las personas que por motivos de distancia o de pronto por tiempo no puedan visitar nuestras sucursales, pueden entrar a nuestra tienda en línea, poder adquirir y ver los productos, los productos que nosotros vamos a estar ofertando, hacer las transacciones de manera rápida, desde la comodidad de su hogar. Incluso si estás en el trabajo y no te da tiempo, o sea, lo puedes hacer desde ahí. Y si está haciendo planes para comprar en el Black Friday, tome nota que la mayoría de las ofertas se extienden por todo el fin de semana, lo que le da tiempo de comparar precios y lo más importante, cuadrar el gasto con su presupuesto. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.